El Espíritu Santo En llamas de amor, de amor a todos abrazar En llamas de amor, de amor a todos abrazar Así como en Pentecoste Derrama Señor, aquí tu Espíritu de amor Derrama Señor, aquí tu Espíritu de amor Divino Espíritu baja Divino Espíritu baja En llamas de amor, de amor a todos abrazar En llamas de amor, de amor a todos abrazar Espíritu de Dios Ven a mi vida Te necesito Oh Espíritu Santo Tráenos La revelación de Cristo al corazón Santo, 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 santo Eres tú Divino Espíritu baja Divino Espíritu baja En llamas de amor, de amor a todos abrazar En llamas de amor, de amor a todos abrazar Amor del Padre y del Hijo Amor del Padre y del Hijo Amor del Padre y del Hijo Tu luz en nuestro corazón Infunde Señor Tu luz en nuestro corazón Divino Espíritu baja Divino Espíritu baja Divino Espíritu baja En llamas de amor, de amor a todos abrazar De amor a todos abrazar En llamas de amor De amor a todos abrazar En llamas de amor